Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforall, otro terminal de la L-Style, vamos a analizar en este caso es el L-70, el terminal entremedio dentro de esta familia de terminales, entre comillas, low cost del fabricante coreano. Como siempre, no te pierdas este vídeo, vamos a ver la pantalla, vamos a ver el software, el hardware, te lo contamos todo. Bueno, aquí tenemos al L-70, el terminal un poco de entremedio de la nueva L-Style de LG que estamos repasando. En este caso, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso en cuanto a la estética que nos encontramos con este dispositivo. Como veis, una cosa que nos llama la atención bastante son los marcos, bastante finos, para ser el tipo de terminal que nos encontramos. Como siempre, en toda la gama L-Style nos encontramos con una disposición bastante parecida. Tenemos los sensores, la cámara delantera, el altavoz, el logotipo de la marca y en este caso, como en toda la familia L-Style, volvemos un poco a la generación anterior del LG, volvemos a tener botones directamente en el chasis del dispositivo, tenemos un botón de atrás, un botón de menú y un botón de hop, la típica botonera de Android. Vamos a ver el lateral derecho, en este caso nos encontramos con un botón para desbloquear y como toda la línea, el Style, pese a estar fabricado en práctico, han querido darle un toque metálico que recubre la totalidad del dispositivo para intentar hacerlo un poquito más atractivo. En el otro lateral nos encontramos un control de volumen, subir y bajar y en la parte trasera, altavoz, cámara y en el acabado metálico, el logotipo, parte superior, jack de 3.5 y en la parte inferior, como podéis apreciar, nos encontramos la conexión micro USB. Hablemos un poquito del hardware de este L-70 de LG, como veis vamos a intentar desbloquear con el Knock Code, como es una de las novedades del software, ya llegaremos ahí. Vamos a hablar un poquito del corazón que tiene este L-70, concretamente tenemos un procesador, en este caso es un dual core a 1,2 GHz, 1 GB de RAM y en el apartado de almacenamiento tenemos disponibles 4 GB, no obstante tenemos la posibilidad de aumentarlo con tarjetas micro SD. Además de esto, el apartado del almacenamiento de la batería, en este caso es extraíble, vamos a poder acceder a ella por si queremos retirarla. En este caso, concretamente tenemos 2.100 mAh para poder llegar al día, entre comillas, sin demasiadas dificultades, teniendo en cuenta que no es un terminal excesivamente grande. En el apartado de conectividad, como siempre, radio FM, tenemos GPS, tenemos Bluetooth, eso sí, como toda la familia L-Style, iros olvidando de 4G. No podemos irnos de este análisis, de este repaso al L-70, hablando un poquito del software, viendo un poquito qué tal se desenvuelve con este hardware, como veis, no excesivamente puntero, pero con el cual no tenemos ningún tipo de problema. Concretamente tenemos la versión de Android 4.4, Android KitKat, venimos diciéndolo durante todos estos vídeos, es una de las principales ventajas, una de las principales puntos fuertes de la nueva L-Style. Poder contar con la última versión del sistema operativo, sin duda, es un punto realmente fuerte, y en el apartado también destacable, no con lo que os hemos comentado, para desbloquear la pantalla, con dos pulsaciones, volvemos a negro, y con una combinación de cuatro, en este caso, vamos a poder acceder, una forma diferente de poder desbloquear nuestro terminal. Bueno, toca el turno hablar un poquito de la pantalla, como veis, una pantalla bastante luminosa, vamos a inclinarlo un poquito para que veáis ángulos de visión, la interpretación de los colores, vamos a cogerlo en la mano también, para que veáis un poco qué tal sienta, cuáles son las dimensiones reales del dispositivo, y vamos a intentar entrar en el apartado de vídeos, a ver si tenemos alguno, vamos a poder seleccionar, por ejemplo, este, pulsamos y hablamos un poquito de especificaciones, panel IPS, como os hemos dicho, en este caso incluso podemos hacer zoom, como en sus hermanos mayores, concretamente un tamaño 4,5 pulgadas, resolución un poquito escasa, lógicamente, 800 x 480, la típica resolución que tenemos hace un par de añitos. La densidad de píxeles por pulgada es de 199, y como veis, si nos aproximamos, lógicamente no estamos delante de una de las mejores pantallas del mercado, ni muchísimo menos, pero sin duda, teniendo en cuenta el tipo de usuario al que ha destinado, puedo imaginarme que será más que suficiente. El siguiente apartado multimedia, que siempre debemos mencionar, es el de las cámaras, y como ya sabéis todos, siempre estamos entrando, para que seáis vosotros mismos, que veáis cuál es la calidad que tenemos. Vamos a entrar en la cámara delantera, hola, muy buenas, aquí me veis, y en este caso, como veis, la resolución se ve muy claramente, que contamos con resolución VGA, una de las más justitas para este L70. Vamos a cambiar a la trasera, porque en este caso sí que tenemos la opción de dos cámaras, según el mercado al cual vaya destinado, tenemos 8 megapíxeles o tenemos 5 megapíxeles, dependiendo del mercado al cual vaya. Vamos a realizar una serie de fotografías, como veis, no obstante, la obturación es realmente rápida, no tenemos ningún problema en capturar estas fotografías, y si entramos en los modos, vamos a poder realizar una panorámica, un disparo a ráfaga, o incluso un modo de deportes, que seguro que nos saca de algún apuro. Bueno, esto ha sido todo, no os podréis quejar, os hemos dado la máxima información posible del L70, un terminal de entrada, un terminal de acceso, como veis, con unas especificaciones bastante justitas, no obstante el rendimiento general, hemos visto que es bastante satisfactorio. Ahora, como siempre, dale al like, comparte este vídeo, y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. ¡Gracias!